¿Qué es la infraestructura? Realmente la dificultad para hacer esto es la ausencia de un modelo de gobernanza común a todas las comunidades. En este modelo de gobernanza se deberían de catalogar no solo las bases de datos, sino las variables existentes y que son necesarias para una adecuada transformación digital. Yo parto de la base de que hemos informatizado lo analógico y tenemos que orientarnos a una informatización de modo digital. Bueno, hay que establecer unas estrategias de interoperabilidad comunes y creo que obligatorias y garantizar el cumplimiento de toda la normativa ético-legal en materia de datos de salud. Pero sí, hay infraestructura suficiente para hacer. En este momento ya existen intercambios entre las distintas comunidades. Me voy a ceñir solo a dos proyectos. El proyecto de historia clínica y digital del Ministerio Nacional de Salud, que patrocinó en su momento el Ministerio de Sanidad del Sistema Nacional de Salud, que facilita el intercambio de los informes básicos de las historias clínicas. Y es accesible desde cualquier punto del Estado español. Es decir, desde cualquier hospital se puede acceder a una historia clínica o desde cualquier centro de salud de ese paciente en otra comunidad. Esto ya es posible en este momento. Y el otro gran proyecto es el de la receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud, también patrocinado por el Ministerio, que nos permite que una dispensación farmacéutica se pueda hacer a partir de una prescripción hecha en otra comunidad. Esto en toda España. Al principio de la pandemia estaba casi finalizado el proyecto, desconozco si se ha implantado ya en todas partes, pero esto es una realidad. Es decir, el acceso a la información en distintas instituciones es posible. Se necesita definir, efectivamente, para una mayor profundidad, el modelo de gobernanza e interoperabilidad y, sobre todo, el modelo de usos de la información. Tiene que ser adecuada y ajustada la ley, pero la tecnología está madura para conseguirlo. La interoperabilidad y la funcionalidad se garantizan cuando utilizamos estándares. ¿Básicamente qué estándares? Bueno, pues primero, estándares de intercambio de mensajería. Los ejemplos más típicos son HL7, sobre todo en su versión FIRE ahora, y DICON, que es el estándar internacional de intercambio de imágenes. Aquí ahora surge un nuevo desafío porque se va a incorporar este estándar. Se está incorporando el intercambio de imágenes de anatomía patológica, que va a transformar totalmente el modelo diagnóstico de la anatomía. Luego, los estándares de terminología, pues como el Catálogo Internacional de Enfermedades, Oral-CIE-10, LOINC, para identificar los resultados de laboratorio de modo universal. Snow-MCT, a mí me parece la más relevante. Es la terminología clínica multilingüe, codificada y, desde luego, la de mayor precisión. Si utilizásemos el Snow-MCT en todo, cualquier informe escrito en cualquier parte del mundo sería elegible siempre con el mismo sentido. Y luego están NANDANING, NO, CUIDADOS, etcétera, etcétera. Aquí nos movemos en una capa de estándares muy alta. Y luego los estándares de documentación, como el CDA, que define la arquitectura que hay que tener un documento clínico. CDR, que dice cómo han de ser los repositorios de datos clínicos. El CCD para la continuidad asistencial, luego están las normas como la ISO 3606, intercambio de documentos clínicos digitales. Incluso hay iniciativas del Open Source, como el Open EHR, que define modelos de referencia basado en arquetipos clínicos. A ver, en definitiva, debíamos de trabajar con interoperabilidad organizacional. Que lo que nos va a permitir es redefinir los procesos pensando en digital. Esto es muy importante. Además, tenemos que tener interoperabilidad semántica, que va a permitir que podamos intercambiar información para que la entiendan los sistemas y los usuarios. La interoperabilidad sintáctica, que nos permitirá que, entre distintos documentos y sistemas, por ejemplo, en el cambio de idiomas, hacer todo comprensible. Y luego, por último, la interoperabilidad técnica, que permite que dialoguen los distintos sistemas tecnológicos. Infraestructuras de todo tipo pueden dialogar. Pero para garantizar los datos, además, la calidad de los datos, necesitamos establecer estrategias adecuadas de análisis de datos. Es decir, modelos de curación de datos, que al final de todo nos tienen que permitir que los datos sean exactos, completos, atemporales y auditables. Este proceso, desde mi punto de vista, tiene que formar parte de una estrategia de estandarización y gobernanza de la transformación digital del Sistema Nacional de Salud. Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, las herramientas legales que tenemos son suficientes. Digamos, para esta transformación digital voy a ceñir solo a dos. En el tema de protección de datos, pues está claro y la prioridad está clara que la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, unida al Reglamento General de Protección de Datos, que está vigente desde el 25 de mayo, es más que suficiente. El reglamento se condensa en principios que son muy claros. El principio de tratamiento lícito y transparente para el interesado. El principio de limitación de finalidad. Solo podemos recoger datos para la finalidad para la que se buscan, no para otra cosa. El principio de minimización de datos. Tenemos que usar para el objeto de nuestra actividad solo los datos que precisamos, única y exclusivamente. El principio de exactitud. O sea, los datos no solo tienen que ser exactos, sino que deben de ser actualizables y además tenemos que definir mecanismos que nos permitan corregirlos o incluso eliminarlos. Y luego está el principio de la limitación del plazo de conservación. Un dato que recogemos ahora, deberíamos de no eliminar su acceso en el momento en que decae el objeto por el que fue recogido. Es decir, hay que controlar el tiempo. Y luego tenemos el principio de integridad y confidencialidad, que es donde se recogen todas las medidas técnicas y organizaciones adecuadas que entronca directamente con la ciberseguridad. Es un tema cada vez más preocupante. Aquí también tenemos una legislación que me voy a señalar una también, que es a la ley 40 del 2015, en su artículo 156, describe y define el esquema nacional de seguridad. Que tiene unos objetivos también muy claros. Es crear las condiciones necesarias de seguridad en el uso de los medios electrónicos. O sea, eso tiene que estar de base. Las condiciones tienen que estar perfectamente definidas. Además, hay que promover la gestión continua de la seguridad. O sea, nuestras organizaciones tienden a creer que la seguridad es algo que haces un día puntual. No, no. Esto es una labor absolutamente continua. Tenemos que hacer lo posible para promover la prevención de ataques, la detección de ataques y la corrección de ataques. Y además, el tratamiento de la seguridad debe de ser muy homogéneo. Es decir, tenemos que establecer un modelo de buenas prácticas. Y el problema no es la legislación tampoco en esto. El problema es que la seguridad es algo típicamente maltratado en la administración sanitaria española. No se destina en ello. Ni recursos económicos ni recursos humanos. Esta es la gran dificultad para la implementación. Esto ha hecho que ni la seguridad ni la protección de datos estén en el ADN de nuestras organizaciones. Y eso es absolutamente imprescindible. Si volvemos a los principios recogidos en el reglamento, lo que se exige es que las instituciones sanitarias tengan definidas una estrategia de anonimización o su denominación de datos adecuada. Y esto va a depender mucho y va a cambiar dependiendo del tipo de uso, del caso de uso de la información y además del perfil que hace de la información. Los datos han de tener siempre un tratamiento diferenciado dependiendo del caso de uso. Si intentamos hacer una agrupación sencilla, porque no es tiempo para hacerla rápida, para hacerla muy amplia, de casos de uso, veremos que casi podemos hacer una agrupación en tres grandes grupos. Uno, el uso existencial con el paciente. Es el principal. El uso para la evaluación de la calidad asistencial y los usos destinados a la investigación, tanto clínica como básica. La asistencia directa ha de quedar muy claro. Un médico o una enfermera solo pueden acceder a aquellos datos del paciente que está bajo su responsabilidad en ese momento o que ha estado. También es cierto que se puede acceder en respuesta a una petición formal pedida de modo electrónico, es decir, con certificación, o sea, lo que llamaríamos una interconsulta por parte de otro profesional sin necesidad de que sea responsabilidad directa del paciente. Esos, desde el punto de vista, son los dos únicos casos en que se puede acceder ateniéndonos a lo que dice la ley. La evaluación de calidad asistencial es más compleja. Cuando yo quiero saber si lo estamos haciendo bien, si voy hacia atrás, si lo estudio, tengo que determinar primero cuál es la naturaleza del estudio y el perfil de profesional que se realiza el estudio. Nosotros, yo siempre recomiendo que eso se haga utilizando datos agregados, anonimizados o subanimizados. Si realmente es necesario utilizar datos no anonimizados o no subanimizados, habría que pedir el consentimiento informado. Y en el caso de investigación, ensayos clínicos, bueno, esto es mucho más claro. Si es el clínico, siempre hay que pedir el consentimiento informado. Y si es un investigador básico, siempre el acceso debe ser con datos anonimizados o subanimizados. En el caso específico de los monitores oficiales que contratan los laboratorios para hacer la monitorización del ensayo, se ha de garantizar siempre que solo se pueda acceder a los pacientes reclutados en el ensayo. Mi opinión personal, que es imprescindible y es un déficit continuo del sistema sanitario público español, que tal como se ha estructurado, no potencia la investigación, es fundamental. Los sistemas digitalizados se provean de estos mecanismos que se han automatizado de registro de proyectos, consentimientos, etcétera, etcétera, que nos permitan hacer de la investigación algo muy habitual en nuestro entorno. Aquí hay que partir de entender lo que es un dato. Y un dato es un elemento primario de información que por sí solo no es relevante para la toma de decisiones. Pero si a ese dato le aplicamos procesos de categorización, corrección, contextualización, etcétera, 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 conseguimos un conjunto de datos que ya tiene un significado y adquiere utilidad para la toma de decisiones. Ese es el dato que utiliza típicamente el médico cuando está delante del paciente. Pero si además este conjunto de datos lo comparamos con otros elementos, buscamos posibles conexiones, relaciones, aplicamos procesos de comparación y protección de consecuencias o análisis de patrones, generamos siempre nuevo conocimiento, que conseguimos que se reatralimente de modo continuo con la aportación de los profesionales y de la utilización de tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, sobre todo modelos de aprendizaje como Machine Learning o Deep Learning, etcétera. El uso secundario, en mi opinión, es que es fundamental porque genera conocimiento, mejora la salud, provee de potencia investigadora que genere innovación y riqueza. Lo primero que habría que hacer para transformar de modo digital todo el sistema nacional de salud de nuestro país es definir un modelo de gobernanza común, que yo, a mi criterio, entiendo que debería de coordinar el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Consejo Interterritorial y una vez definido esto, por favor, la política de ser generosa y dejar que los profesionales y los técnicos y los expertos definan toda esta gobernanza. Rápidamente ligado a este modelo, habría que establecer dentro de esta gobernanza las estrategias de interoperabilidad comunes y, además, obligatorias, que tendríamos que utilizar todos. Con estos dos pasos dados, quedaría hacer una reingeniería de procesos pensando en digital. Es decir, lo hemos informatizado, lo analógico, ahora vamos a pensar ese proceso analógico en convertirlo en digital. Para eso, en este momento, ya habría que ser muy estrictos en el cumplimiento de la legislación vigente, sobre todo en materia de protección de datos y de seguridad. Además, habría que plantearse que esos procesos deben de potenciar todos los casos de uso posibles de la información clínica, los que hemos dicho, de atención al paciente, de investigación, etc. Ahí nos daremos cuenta que es imprescindible incorporar nuevos perfiles a las instituciones sanitarias para que esto tenga éxito. Tendríamos que hablar de más informáticos y, además, con el apellido sanitario, científicos de datos, bioinformáticos, biólogos moleculares, etc. Perfiles muy poco presentes en nuestro entorno, pero que van a definir la medicina moderna. Después, lo único que nos faltaría sería incorporar infraestructura, capacidad de cómputo, capacidad de almacenamiento, que nos permitiera pasar de un modo reactivo, como es el modelo actual, sanitario, o sea, ya hago algo porque hay unos síntomas y, por lo tanto, tengo que actuar, a un modelo predictivo que está aprendiendo continuamente. Y esto me lleva a la parte final. ¿Qué es imprescindible potenciar el talento? Hay que potenciar el talento donde esté. No podemos permitirnos el lujo de todos los que idean estos procesos tengan que irse del país. Esto es terrible. Es decir, tiene que ser un modelo país, sería el mensaje, y con un modelo de potenciación del talento suficientemente financiado. ¡Gracias! ¡Gracias!